Volve a eso. Somos, somos, somos ricos, ricos, ricos. Somos ricos, ricas, 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 ricas. Somos, somos ricas, 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 ricas. El amor que me diste en ese beso, diablo viejo, me quemó. Podemos quitar la plata a Reynaldo Pérez porque ya aparece la fiducia a su nombre y de su mujer. Sí, nos podría demandar. Esto es de locos. Domingo merece una oportunidad por él y por su hijo. El Día de la Suerte. Solo por el canal RCN Novelas.